La Sala Plena del Consejo de Estado estudia una ponencia que salvaría la elección de Guido Echeverry como gobernador de Caldas para el periodo 2016-2019. Guido Echeverry está suspendido y fuera del rango de manera provisional desde el año pasado cuando la Sección V estimó que se habría violado el artículo 303 de la Constitución Política que prohíbe la reelección inmediata de gobernadores. Esto porque Echeverry fue elegido para el periodo 2012-2015, elección que fue anulada por el Consejo de Estado en el año 2013. Se pudo establecer que la magistrada Lucy Janet Bermúdez presentó una ponencia que salvaría Echeverry al estimar que se debe aplicar en su caso el principio de confianza legítima porque en el momento de su segunda elección no existía jurisprudencia clara sobre si la prohibición de la reelección inmediata aplicaba cuando la primera había sido anulada por orden judicial. La jurisprudencia indica claramente que una persona a quien ya se le anuló una elección como alcalde o gobernador no podrá volver a presentarse en ese mismo cargo en el periodo siguiente. No obstante, esto aplicaría para futuros casos y en ese sentido, Echeverry se mantendría en el cargo por ser el primer gobernador que se enfrentó a esta situación.